qué mejor día que retorne el fútbol argentino hoy 30 de octubre qué mejor día se podría haber elegido para la alegría de los que amamos el fútbol como se extraña nuestro fútbol aunque los estadios sigan vacío por esta maldita pandemia aunque los estadios seguirán medios vacíos por la incapacidad y conveniencia de algunos dirigentes políticos o la policía se extraña la pelota con aroma césped los ríos de gente llegando a las canchas el vino en caja los trapos reboleado se extrañan los cantos de aliento y amenaza las voces de promesa y ofrendas eso se extrañan las voces las voces de todos pero nuestros y también se extrañan y seguirán extrañando las voces de los otros pero hay una voz que se extrañará por primera vez si una voz de por acá con nuestra tonada con su inconfundible aparece aquel ya voz que te decía que por las noches el humo de los choripanes anuncian la hora de la cena y en la misma noche la pelota que se hace luna después de un mal rechazo de algún zaguero apurado tan de río cuarto como su querido estudiante tan de boeo como su pasión por san lorenzo que di este 30 de octubre para que regrese el fútbol además hoy es el cumpleaños de armando si feliz cumpleaños digo armando maradona hoy se extraña una voz muy querida gracias por tantas emociones transmitida querido turco web no